ay dios luz ay dios mío señores yo nunca 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 he estado yo tan emocionado por hacer un vídeo como este nunca nunca una espera increíble la espera señores para hacer este vídeo usted no se imagina vamos a ver vamos cámbiame el audio dame audio aquí muy buenos días amigos y suscriptores de youtube les estaba explicando que yo nunca he estado tan emocionado para hacer un vídeo como estoy ahora mismo finalmente señores desde que yo subí el vídeo de la luna con el huawei p30 hubo unos cuantos comentarios hasta artículos hubieron de que si era real si era falso lo que se capturaba porque tú sabes al inicio cuando lo vimos en la presentación fue como que guau algunos y entiendo que tengan una duda una duda de que la foto como que huawei como que lo que hace es que cuando activa el modo luna lo que hace que interpone como la luna es igual de todas partes como se estaba viendo la foto de la luna que era igual muchos estuvieron diciendo no que eso es falso que ese falso señor y yo esperé tres semanas casi un mes con una aplicación miren esa aplicación hay la que yo usaba esperando la luna aquí en chicago aquí en chicago esperando que la luna vuelva a aparecer he esperado tres semanas día tras día dándole en el tiempo que tú puedes cambiar la luna y viendo guau no se me la lleve me lleve el p30 y todos los equipos para república dominicana en mis vacaciones para ver si podía ver la luna y hoy por fin hoy finalmente está la luna como yo la quería lamentablemente no se la puedo mostrar aquí pero mira no es luna llena es un nombre a ver si se logra ver esta la luna no está llena está como que un poquito más de la mitad obviamente mi cámara para capturar eso nunca lo va a hacer nunca va a enfocar a ver si yo cambio el enfoque no hay eso lo que mi cámara puede capturar y lo que yo quiero hacer es si con esa forma que tiene la luna si con esa forma él vamos a darnos cuenta si guaui está interponiendo una imagen porque yo no tienen esa imagen de la luna no está completa la luna vamos a ver cómo hace el p30 vamos a ver cómo el p30 captura esta luna que está un poquito más de la mitad no está completa el sol no le está y ha aprendido mucho de la luna o sea esperando la luna por tres semanas para hacer este vídeo no así que nos vamos a dar cuenta si cuando se activa el modo luna si me pone una luna completa hay algo raro y también quiero probar con un bombillo que se activa el modo luna para que ustedes vean que no es como que simplemente se activa el modo luna y te pone una luna y vamos a verlo ahora vamos a grabar la pantalla para que ustedes vayan viendo lo que estoy viendo ahí está la luna lo único que este tripié mira no muy bueno para eso si bien me siguen en instagram saben mire le voy a comenzar a dar acercamiento no operan 10 a ver dónde está la luna es más difícil con tres pies y ahí está lo detectó modo luna de una más difícil de un tripié mucho más difícil que el tripié este tripié no es bueno está en el centro de 30 y ya se está viendo mira la luna cómo se ve ya en en 10 mira la luna en 10 mira cómo se ve eso dame acercamiento a esto ni la respiración quiero ahí se activa el modo luna pero en verdad que con el tripié no me gusta no ahí se ve o sea yo le veo los detalles y toda la luna oh my god mira esa foto que es criminal o sea la luz me está tapando la luz la cámara guau 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 o sea no no está interponiendo ninguna imagen yo pienso me entiende yo calculo con esa calidad de foto ahora para encontrar alguna similar o sea yo puedo ver los detalles yo estoy viendo de aquí o sea yo si tú puedes ver más o menos los detalles y si son los mismos detalles o sea se está cortando es imposible que yo hagan esto o sea es imposible que ellos que falsifiquen esto porque la posición que yo tengo la posición de la luna y el sol y la tierra la que le está dando la luz aquí una posición única o sea es una posición única vamos a ver otra vez vamos a seguir viendo modo luna se activa y baja el color pero eso lo hace el teléfono sin activar el modo luna ok mira aunque el modo luna esté desactivo ahí lo hace como quiera mira 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 le voy a mostrar para que vean que no es pasando vergüenza que estoy bien o sea hay el modo luna no está activo y yo tomo la foto sin el modo luna estar activo y la foto en en x10 y la foto se ve en los detalles de la luna como quiera me entiende se logran ver los detalles de la luna entonces si yo vengo aquí salgo y ahí le voy a dar ahora a x10 o sea yo no sé más prueba de ésta ya no se puede o sea ya y yo le pregunté a huawei yo le pregunto de una vez y lo voy a demostrar que ellos me dijeron qué fue cuál fue su statement sobre la situación del modo luna es que con el trip y es más incómodo vamos a hacerlo sin el trip y ahora sin el trip y mira va sin el trip y es mira mira porque el trip sin el trip y yo me acomodo entienden de 10 que no nos 5 x 1 es que vamos a ver dónde que está la luna allá el cielo está azulito porque no son las 8 de la noche aquí cuando yo le doy a la luz eso es algo que hace también mira sin activar el modo luna porque se lo quité tengo que activar y desactivó otra vez para que se activa el modo luna eso sin activar el modo luna pero en verano no sin activar el modo luna tú me entiendes en los movimientos mejor hacerlo con trip y así aunque el trip y sea más incómodo tú debes de buscar la forma de acomodarlo yo necesito un mejor trip y lo que me siguen en instagram sabe lo que estoy diciendo pero yo voy a seguir haciendo pruebas aquí señores porque estoy muy emocionado esperé demasiado para esto pero por alguna razón y mira las fotos sea las fotos están muy buenas muy buenas todas digo yo mira eso wow no 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 y esto está muy incómodo porque la luna está bien arriba me entienden como que la luna está allá en el horizonte no la luna está allá arriba entonces acomodarlo aquí vamos a ver mira ahí lo está viendo perfecto en el x10 se ve bonita también el 10x a tomar una foto ahí mira 10x 10x modo luna activo vamos a grabar la pantalla y la grabación de la pantalla no se ve tan bien así que no podemos juzgar por eso porque es el o pero mira qué nítido x10 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 ya se ve bien o sea ya y ya con esa rompe cualquier otro teléfono cualquier otro teléfono modo luna vamos a darle ahora vamos para el 50 no a no a no a quiero la foto perfecta me entiende ahí bájate un poquito ahí 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 50 no 47 miércoles ahí vamos a ponerle un poquito a la derecha ahí 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 qué bueno señores ya mira me quedé unrazo aquí me quedé un buen rato disfrutando de lo que tomar es foto a la luna y huawei yo hablé con ellos y yo tienen un statement ellos me mandaron algo a ver si yo se lo puedo leer o si no me acuerdo si fue por adiós fue hace tres semanas a ver pero yo dijeron algo del modo el modo luna funciona esto es lo que dice huawei del modo luna y vamos a leerle al final le doy mi opinión pasando un avión el modo luna funciona bajo el mismo principio que otros modos fotográficos de toma inteligente o sea como el modo cielo como cualquier otro modo que pone el cielo un poquito más azul más vibrante ya que reconoce y optimiza los detalles dentro de una imagen para ayudar a la persona a tomar las mejor fotos o las mejores fotos no reemplaza la imagen de ninguna manera esto requeriría una cantidad irreal de espacio de almacenamiento ya que el modo y ahí reconoce más de 1300 escenarios no reemplaza una imagen porque si no eso requeriría o ocuparía demasiado espacio en el dispositivo y eso se vería o sea eso veríamos bueno pero de la cámara la aplicación de la cámara y pesa tres gigabytes no mames o sea perdón por la palabra pero con base en los municipios de machine learning la cámara reconoce el escenario y ayuda a optimizar el enfoque y la exposición para mejorar los detalles como las formas los colores las diferencias y las diferentes exposiciones esta función se puede activar y desactivar fácilmente o sea es una opción que la empresa te da es uno a no que a mí no me gusta me gusta tomar lo real bueno pues tú la desactivas y ya ahí tiene lo real si tú quieres el modo yo a veces subo una foto y me encanta el modo el modo cielo cuando blusca y él yo tomo muchas fotos cuando voy viajando del cielo azul así a mí me encanta ese azul vibrante yo las guardo esa foto en mi corazón me entiende pero es un modo que te lo puedes activar si tú quieres o sea no es como qué está ahí y no lo puedes desactivar no es una opción y yo siento que está muy bien hecho de que la empresa te dé esa opción a ti de sencillamente desde la misma usted vieron ahí como yo lo desactive desde la misma cámara tú lo puedes desactivar el modo inteligente esta función se puede activar y desactivar ya leí si bien hay un modo luna la foto puede tomarse sin el modo ella hay gracias al lente del periscopio eso porque dice ahora que quité el modo y tomé la foto y ustedes vieron que no estaba tan optimizada pero gracias al telescopio al lente periscopio si se pudo ver bien la fotografía de la luna que se compartieron fueron de hechos fotos reales tomadas con el huawei bueno esta parte ya es sobre la fotografía de la luna porque estoy hablando de la fotografía de la luna que tomé ahora ellos están hablando ahí de la fotografía de la luna que se compartieron en el evento que son la sea como un mejor tripié que no con el tripié de dos pesos que yo tengo aquí y con más tiempo yo puedo tomar aún mejores fotos me entiende que yo me siente bien aquí yo estoy haciendo y estoy tratando de que ustedes me vean grabando así que esa es mi conclusión ya aquí le mostré no interpone una imagen porque si no hay si ustedes se imaginan es que la luna a media luna como estamos ahora bueno no estamos media no estamos como a 65 por ciento de la luna hubiese interpuesto una imagen de la luna completa ahí si hubiese sido mentira pero nada yo cierro este capítulo hasta aquí es el vídeo uno de los vídeos que más tuve que esperar aprendí mucho de la luna viéndola cada vez que daba la vuelta guau pero nada yo espero que te haya gustado hago lo que hago lo que amo y por eso me emociono marciano tec cierra sección con la luna ahí bien bonita va y lunita bella bye